Otro escándalo le puede venir a Irina, el que tú me digas que no pueda superar y soportar. Salí hasta en los coches, acuérdate, cuando no quería hablar con la prensa, hasta escondida, el acoso. Pero qué bueno que ahorita sí hablo. Oye, pero que hasta le preguntaron. Digo, yo sé que por ley sí se pudiera, pero tiene que haber ciertos factores. Porque duró más de cinco años con Gabriel Soto, casi seis. Siete. Ella dijo siete años. Entre que se dio a conocer, entre que andaban desde antes. Porque acuérdate que durante un año no lo dijeron. Claro. Esto fue como oculto, porque ya, pues, derecho a pensión alimenticia. Y lo contestó. Ajá, sí, contestó todo. La verdad es que estuvo muy tranquila, muy mesurada. Todavía le preguntaron antes, me estaban diciendo que previo a que ella llegara al teatro, le preguntaron si quería atender a los medios. Dijo, sí. Ese es el momento de atender, de hablar las cosas como son. Yo no quiero andarme escondiendo, ni nada. Dice, porque no hice nada malo en contra de nadie. Porque tengo que estarme escondiendo de algo. Pues con esto se demuestra que no hay preguntas ni fuertes ni pentontas, sino respuestas inteligentes. Hay preguntas. Se pueden preguntar todo hasta esto, que para mí es muy fuerte y más todavía que es doloroso. Yo creo que todavía no supera, como acaba de seguir en shock, no supera que ya terminó con Gabriel y todavía estas preguntas. Y qué bueno que las contestó y se lo agradecemos, obviamente. Exacto, vamos a ver lo que nos dijo Irina Baeva. Irina Baeva se despidió de aventurera con la frente en alto, pues lejos de que las fuertes críticas hacia su trabajo la derrumbaran, la hicieron más fuerte. Era probarme a mí misma, no es probarle a nadie más, porque mi mayor competencia y mi principal competencia siempre va a estar en el espectro. La actriz dijo que tras su ruptura con Gabriel Soto recurre más a sus terapias de costumbre y negó que vaya a exigirle pensión alimenticia al actor por todo el tiempo que vivió a su lado. Definitivamente no es fácil, sin duda alguna. Son muchos años de lo que se vivió, entonces sí, estoy en terapia, no solamente ahorita, desde hace dos años. Estoy rodeada de mi familia, a pesar de que están lejos, están conmigo a 24-7 en FaceTime, en llamadas, en llamadas telefónicas. Mis amigos que están también conmigo, mis perritos. Y bien, ahí vamos a hablar. Irina menciona, tú eres una mujer muy inteligente que siempre sabía responder los cuestionamientos. ¿Cómo toma los rumores de que supuestamente Gabriel Soto vieron a hacer unas relaciones de Cecilia Galeano? ¿Qué puedes decir respecto a esto? Pues nada, yo creo que ahora sí que no es un tema que me compete a mí responder. Ya les preguntarán a ellos, ahora sí que yo conmigo y con los temas que tengan que ver conmigo. De verdad, chicos, les quiero, chicos, les quiero. Mi amor, yo siempre he sido, desde que yo me gradué del CEA, empecé a trabajar. Siempre he sido una mujer financieramente, económicamente independiente. Y así será hasta el día que yo me muera, que yo me retire. Siempre, siempre, no, pero de verdad, no son cosas que me interesan. Yo siempre me he mantenido a mí misma y siempre así será. Así que no, no, no busco. Respecto a que Mitzi reveló que alegadamente contraería nupcias con Víctor González Herrera, así respondió. Para Grupo Fórmula, Berenice Ortiz.